...de mucho peso para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver... ...desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... ¿Sanidad? No, ahora se lo diré, ahora se lo diré. Voy a empezar, no he empezado. Luego les digo los tres. ¿Sanidad? No, 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 no. Bueno, perdón, me he quedado mal. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes, amigos, nos están viendo en estos instantes, es que están en contacto con la resistencia, sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han visto, ya lo han visto, la purga que ha hecho Pedro Sánchez. Ha cambiado a unos melones por otros peores. Porque, amigos, el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el señor Óscar López, deja mucho que desear. Es cierto que se nos ha ido el Rasputín de la Moncloa, que quería ser el ministro de la Presidencia, pero, amigos, ha quitado Pedro Sánchez a unos ministros pésimos por otros desconocidos y que lo que pretenden es un cambio de régimen. Ojo que Sánchez no es tonto. Lo que pretende el sátrapa de la Moncloa es un cambio de régimen y para eso necesita ministros pañaguados y que hagan lo que dice su amo. Esa es la verdadera realidad de lo que está pasando hoy en España. Y, amigos, tenemos que hablar de algo terrible, de lo que está pasando en Cuba. El pueblo cubano está harto de pasar hambre y miseria y se ha levantado contra ese comunismo asesino que masacra la isla, esa querida isla que tanto queremos aquí en España. El pueblo cubano dice basta, dos años de infamia y de dolor y la libertad se abre camino en esa dictadura depravada y asesina. Y hoy veremos también, amigos, por qué Sánchez no reacciona ante este grito de libertad de Cuba. Los secretos que oculta Sánchez, por qué Cuba y La Habana le están chantajeando a Chátrapa de la Moncloa, qué es lo que oculta Sánchez detrás de esto. También sacaremos adelante esa noticia que habla de la rebelión de miles y miles de españoles que piden al Tribunal Supremo que inhabiliten al señor que está durmiendo en la Moncloa. Y, cómo no, hablaremos claro, hablaremos claro de lo que está pasando en este país, de esa sentencia que ha tumbado, amigos, ese estado de alarma del señor Sánchez, que es ilegal. Es que este hombre tiene un problema con la legalidad que es increíble. En definitiva, tenemos un auténtico programón que ustedes no se lo pueden perder. Porque con nosotros, amigos, van a estar, como siempre, los mejores. Con nosotros el gran Carlos Cuesta. También estará nuestro querido profesor, el profesor Don Roberto Centeno, alias Centenator, junto a la voz elegante de la televisión española, José Antonio Vera. Y, cómo no, nuestro querido analista geostratégico, Fernando Cocho, junto con Ron Alado, el miembro de la CIA que nos va a hablar de lo que está pasando en Cuba. Y si Estados Unidos al final se va a decidir por hacer una intervención militar en el país hermano. Y nos pueden ver todos en la TDT de Madrid, en la frecuencia 48 o en online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales, en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito Televisión. En Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo desde aquí a Mari Carmen. Y esperemos que pronto esté recuperada nuestra querida guerrera. En Dailymotion, barra Distrito Televisión. En el canal patriótico de distrito3w.patreon.com, barra Distrito TV. Nos pueden mandar todos los mensajes al teléfono de WhatsApp 669-728673. O mandarnos, si ustedes quieren recibir toda la información de la cadena, pueden mandar el mensaje Quiero información al teléfono 669-728673. Recordarles que nos pueden ver también a través de las aplicaciones. Y, por ejemplo, una fórmula es, en los dispositivos Android, irse al Google Play Store y descargársela. En los dispositivos, en los sistemas Smart TV, tanto en LG como Samsung, Sony, Panasonic, se van a la tienda de Apple Store y ahí también se puede bajar la aplicación de Distrito Televisión. En los 5TV Stick, tanto de Google como Cast, dispositivos de Amazon y dispositivos de Xiaomi. En Justel, en Joigo y en Orange, en las plataformas. Ustedes también, si tienen estos sistemas, pueden descargarse la aplicación. Y en Roku, ahí también, amigos, para todos los amigos de Estados Unidos, se puede bajar la aplicación de Distrito Televisión. Y vamos a empezar, vamos a empezar con lo que está pasando en España. Un país como España, que siempre ha sido un referente para toda Hispanoamérica, ahora se ha convertido en un títere del comunismo, tanto del comunismo bolivariano de Venezuela, como del comunismo asesino de Cuba. Y lo estamos viendo estos días. Estamos viendo cómo el gobierno de España es incapaz de condenar la dictadura asesina de Cuba. Estamos viendo cómo un secretario de Estado de España es el presidente del Partido Comunista Español. Y, claro, con estos individuos, ¿a dónde vamos? ¿A ser la referencia de Hispanoamérica? ¿A ser el nexo de Unión de Hispanoamérica con Europa? ¿O a ser la cabeza de puente entre el comunismo que está arrasando Hispanoamérica y Europa? Esa es la situación en que estamos. Pedro Sánchez es incapaz de apoyar el grito de libertad en Hispanoamérica, en Cuba. Donde nuestros hermanos están siendo masacrados por estos asesinos de tercera, por estos delincuentes que llevan 62 años causando terror, hambre y miseria. En esa isla que, por cierto, era uno de los países más desarrollados del mundo antes de que llegara el comunismo. El mito de que llegaron ellos y Cuba era el sitio donde mejores médicos había de Hispanoamérica, llegó la educación. Eso es mentira. Si esta gente solo trajo pobreza. Si ahí está. Si alguna vez han ido ustedes a Cuba, amigos, yo he estado en Cuba, y el hambre, el hambre es que lo hueles la calle. La gente no tiene para comer. O sea, yo he ido a Cuba y no he visto tanta pobreza en mi vida. Y luego países, por ejemplo, como Ecuador, Brasil. Y es que, claro que hay pobreza, pero no es como lo de Cuba, que es que no hay nada para comer, amigos. Y ahí sigue la represión constante. Y España es incapaz, en este caso su gobierno, es incapaz de condenar ese genocidio que están haciendo a millones de cubanos. Esos cubanos que ya salieron en masa, ha sido el mayor éxodo de la historia de la humanidad. El éxodo de los cubanos de Cuba, Estados Unidos y de otra parte del mundo. Y ahora, amigos, ese grito de libertad que quiere acabar ya con tanta injusticia en nuestro país. Por eso hoy, este programa va dedicado a ese grito de libertad al pueblo hermano, al pueblo de Cuba. Y que sepan que España entera, que el mundo entero, quiere que se acabe con los sátrapas. Con esos sátrapas que están destruyendo nuestra querida isla. Pero tenemos que hablar también de otras cosas, de cosas muy importantes, como la sentencia del Tribunal Constitucional, que luego estaremos con Carlos Cuesta para hablar de ellas. Es ilegal el estado de alarma de Falconetti y Subwates. El Tribunal Constitucional, en una sentencia muy rara, ha declarado ilegal el estado de alarma. O sea, estos torcebotas que declararon de forma urgente el estado de alarma después de dejar que el coronavirus, bueno, se contagiara media España del coronavirus permitiendo la manifestación del 8 de marzo, luego fueron incapaces de declarar un estado o una situación jurídica de acorde a nuestra legislación para poder tomar medidas. Y a sabiendas, ojo, a sabiendas. Pero ojo la sentencia del Tribunal Constitucional, que llega tarde y como siempre llega mal. Porque la justicia cuando no se hace a su tiempo, deja de hacer justicia. Y Pedro Sánchez ha ido haciendo todas las tropelías con el estado de alarma que le ha dado la gana, sin dar justificación al Parlamento, sin dar justificación a la voz del pueblo. Y mientras el Tribunal Constitucional estaba callado. ¿Es que el Tribunal Constitucional no es capaz de decir que esto es inconstitucional en una semana o dos? ¿Es que nuestros jueces del Constitucional son tan inútiles o están tan politizados que a sabiendas de que esto era anticonstitucional se callaron y han hecho ya una sentencia a toro pasado? ¿Qué justicia tenemos en España, amigos? Una justicia de tuercebotas. Porque ahora verán ustedes que el que era ministro de Justicia va a volver a la Audiencia Nacional. ¿Cómo es posible que un tipo que se ha declarado abiertamente a favor de un partido político pueda implantar justicia? ¿Será justo un sectario? Pues seguramente que no. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Pero a pesar de ello, a pesar de ello, los españoles siguen confiando en las instituciones. Y miles de españoles ya están pidiendo al Tribunal Supremo que tome medidas contra la traición de Falconetti y sobre todo, amigos, que tome medidas. Porque el daño que puede estar haciendo Sánchez a España puede durar años, incluso siglos. Porque las cesiones que está haciendo a independentistas, a golpistas y a comunistas puede dejar una sociedad rota y una sociedad muy difícil de restaurar. Esa es la situación que estamos en estos instantes. Y todo esto, pues lo tenemos que ir aderezando con una situación económica que cada vez es más lamentable. No sé si tenemos los datos de la deuda. Se los voy a ir poniendo todos los programas a la parte de arriba. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Cómo nuestra deuda sigue creciendo a pasos agigantados. Y se lo repito, la deuda española va a dejar de comprarse a finales de octubre. Y ahí llegará una crisis financiera terrible. Si Europa deja de comprar deuda, como ha dicho, la crisis financiera tumbará al gobierno de Sánchez. Pero, ojo, tumbará al gobierno de Sánchez y tumbará también a los españoles. Porque entraremos en una crisis brutal. Por eso Sánchez ya se adelantó a todo esto. Sánchez sabe que necesita una ley de seguridad nacional. Una ley de seguridad nacional que le dé los poderes absolutos cuando llegue a esta crisis financiera. Y de esa forma se vaya poco a poco instalando el cambio de régimen. Porque lo que pretende Sánchez es como se hizo en la democracia. Cuando se pasó de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, cambiamos de una dictadura a una democracia. Pero Sánchez, por medio de las leyes y rompiendo la constitución en canal, poquito a poco, quiere romper las normas básicas de convivencia para llevarnos a un estado bananero. Y esa es la situación. Y a lo mejor estamos cantando victoria porque queremos que sin deuda, sin que se compre deuda, Sánchez está acabado. Y a lo mejor esa crisis financiera. Y por medio de la ley de seguridad nacional, Sánchez puede dar el golpe definitivo contra España. Porque no olvidemos que estamos ante un gobierno que es títere de las atrapías tanto de Venezuela como de Cuba. El día que se sepa la verdad de lo que hay detrás, detrás de Sánchez, de cómo Sánchez ganó las elecciones primarias con el apoyo de Podemos y de esas dos narcodictaduras, ese día, amigos, arderá Troya. Y eso Sánchez lo sabe. Y por lo tanto, tiene que seguir pagando sus pagarés. Y Sánchez nunca, nunca se levantará contra su amo. Porque su amo le dice que calle y callará. Porque su amo le dice que les ayude y les ayudará. Y mientras tanto, la nación española sufre como la que más. Mientras tanto, millones de españoles en el paro. Mientras tanto, más, casi medio millón de empresas han desaparecido por culpa de un presidente inecto y de un gobierno que la acompaña del mismo nivel. Y el coronavirus, pues de momento, ha destrozado esta campaña del turismo. Y todo, mientras Sánchez esté en el poder. En España no se solucionará nada hasta que el sátrapa de la Moncloa, amigos, se vaya de allí. España tiene un problema muy serio. Y es Pedro Sánchez Castejón. Y los políticos se tienen que dar cuenta que ya tienen que dejar de hacer esa oposición de pitiminí y empezar a contar las cosas claras a los ciudadanos. Porque, lo vuelvo a repetir, no aguantamos un año más en manos de este señor. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Sobre todo, los políticos cebosos. Porque a todo cerdo le llega a Susan Martín. Y, amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque, lógicamente, lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, ese golpe de mano que le ha dado el Tribunal Constitucional, tarde, tarde, pero por lo menos le ha dicho que ha hecho mal las cosas a Sánchez, pues tiene muchísima polémica. Y, para hablar de este tema, primero de todo, vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues aquí, hablando de la situación tan complicada que está viviendo Cuba y también de la situación tan complicada que está viviendo España. Y queremos hablar de esa noticia que sacas, que, lógicamente, ha sido un bombazo, en la que dice que Sánchez declaró el estado de alarma a sabiendas de que era ilegal. Ahí la tenemos. Pero, después de esta noticia que tú has sacado, hemos visto unas declaraciones que vamos a escuchar ahora de Pilar Job, que, más o menos, justificaba el estado de alarma. Un mensaje sin preguntas, un vídeo grabado, y en el que, más o menos, nos llamaba a todos tontos, porque no sabemos ni de derechos ni de leyes, y ellos son muy listos. Vamos a escucharlo, Carlos, y a continuación te paso la palabra. Fenómeno. Como recordarán, el presidente del Gobierno compareció el 18 de marzo de 2020 en el Congreso de los Diputados. Quiero subrayar que la democracia española utilizó la figura del estado de alarma recogida en su artículo 116, al igual que lo hicieron el resto de gobiernos europeos, con medidas equivalentes. Cabe recordar que varios estudios internacionales, como, por ejemplo, el difundido por el Imperial College de Londres, con datos de 11 países europeos, calculó que las medidas de confinamiento a gran escala evitaron la muerte de más de 3 millones de personas por el COVID. En España, el confinamiento salvó 450.000 vidas. La Ley Orgánica 4-1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, contempla la declaración del estado de alarma para este supuesto concreto. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Gracias a ello y a la responsabilidad de toda la ciudadanía española, con la implicación... Carlos, después de sacar la noticia que ha sacado la pasada, esta semana, diciendo que Sánchez declaró el estado de alarma sabiéndase que era ilegal, cómo esta señora dice que el estado de alarma era legal, que el Tribunal Constitucional está cometiendo más o menos un error y que, bueno, que no había otra figura jurídica. Explícanos cuál sería la figura jurídica que se adaptaría a la legalidad vigente y no la chapuza que hicieron estos señores. Sí, pues lo explico en un momento, déjame un par de aclaraciones previas, porque a esta mujer la eligen para este cargo básicamente porque sabían que iba a hacer lo que le mandasen y no lo que debería ser propio en una magistrada que respetase su profesión, que es una profesión absolutamente loable y necesaria en cualquier democracia, en cualquier estado de derecho. Por eso la eligen. Y una segunda aclaración. Me parece maravilloso que hayamos llegado a un gobierno que no sabe contar los muertos, pero sí sabe cuántas vidas han salvado. Es maravilloso. Lo digo con toda la ironía. Estos señores no han dejado de engañarnos sobre las cifras de muertos, sobre las cuales tienen estadísticas absolutamente certeras y concretas y ahora nos dicen la cantidad de personas que han salvado. Es maravilloso, maravilloso. Yo lo de la utopía comunista sabía que todavía podía superarse. Bueno, pues se ha superado. Lo que ocurre aquí es una cosa muy sencilla y yo voy a leer un párrafo. Aparece en el artículo 11 de la ley en la que se regulan los estados de excepcionalidad. Ley orgánica 4 barra 81 y en su artículo 11 define perfectamente lo que se puede hacer con un estado de alarma. Ergo, lo que no aparece ahí no se puede hacer. No es tan difícil, ¿verdad, señora Job? Usted es jueza, usted es magistrada, seguro que se ha leído esta ley. Otra cosa es que haya decidido pisotearla, ponerla debajo, calzando una mesa. Bueno, no sé ya. Cada uno dentro de su actitud. Yo es que soy demócrata. Artículo 11. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma podrá acordar las medidas siguientes. Dos puntos. 11a, la primera letra, ¿eh? Limitar, que no eliminar. Limitar, que no suspender. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. No de forma generalizada, en horas y lugares determinados. O condicionarlas, no suspenderlas, condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Por eso, el estado de alarma no permite, porque tendría que tener una frase distinta, no permite el confinamiento general. Porque no sería limitar la circulación, sino impedirla, prohibirla. Porque no se aplicaría sobre horas y lugares determinados, sino de forma general. Y porque no estaría condicionando nada, estaría prohibiendo la movilidad, que es lo que nos hicieron. Por eso, tenían que haber ido a un estado de excepción. Es lamentable, sectaria, demagógica, patética, la argumentación que da la ministra de Justicia. La ministra de Justicia nos pone como ejemplo a otros países. Sí, efectivamente, el resto utilizaron medidas de limitación de la libertad para evitar los contagios. Es más, las utilizaron y lo hicieron con respeto por las democracias de sus países, porque hicieron las tramitaciones legales. Solo nosotros hemos hecho una tramitación insultante y abusiva, que ha ido directamente contra los derechos fundamentales. Contra el más fundamental de los derechos políticos, que es la representación de todos los españoles en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué no fueron por el estado de excepción? Bueno, por una cosa muy sencilla. El estado de alarma se tramita desde el Gobierno y se convalida en un PAC cerrado en el Congreso de los Diputados. Es decir, vas a mesa puesta y sobre lo que ha dicho el Gobierno y sin debatir las medidas concretas, tienes que votar sí o no. ¿Cuál es la tramitación del estado de excepción? Una bomba de relojería para el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque tienes que acudir previamente al Parlamento para solicitar su autorización. Y eso que supondría haber tenido que debatir cada una de las medidas y que cada partido se hubiese tenido que posicionar sobre si nos tenían que confinar brutalmente, sobre si podíamos tener acceso a mascarillas que no habían comprado, sobre si era necesario poner a disposición de toda la población testes urgentes, con lo cual hubiesen tenido que admitir que no tenían, que no los habían comprado, sobre si necesitábamos entrar en las compras comunitarias ofrecidas por la Unión Europea. Que el 4 de marzo, previo a ese famoso mecanismo que tuvieron a través de las manifestaciones del 8M de convertir aquellas concentraciones en un auténtico infectódromo, el 4 de marzo, previamente Salvador Illa, en una reunión a la que acudió en la Unión Europea, rechazó que España entrase en las compras comunitarias de material. Todo eso lo hubiesen tenido que explicar en el Parlamento. Todo eso tendría que haber tenido un sí, un no, una abstención, por parte de, no solamente de la oposición, sino de los socios y aliados del Partido Socialista. Y posiblemente hubiésemos visto fraccionarse el bloque de gobernabilidad. Por eso, ¿qué prefirió hacer este Gobierno? Prefirió hacer una cosa muy sencilla, hurtar el control parlamentario, hurtar el control por parte de la población y hacer una medida sin cumplir con los trámites democráticos, apartando por completo los trámites de transparencia, de control, de supervisión y de aprobación por parte de los representantes de la población. Hizo un acto con tintes totalitarios al 100%, para aplicar lo que le diera la gana, sin la más mínima crítica. Eso huele más a dictadura que a democracia. Eso huele mucho más a totalitarismo que a democracia. Y a partir de ahí es tan sencillo el debate como lo que acabo de exponer. La ley de estado de alarma no permite, o la ley para el estado de alarma no permite, aplicar ese confinamiento general y sí lo permite en excepcionalidad. Pero no querían el control del Parlamento, querían las medidas que les gustan a ellos. Por eso aprovecharon este estado de alarma para meter a Pablo Iglesias en el CNI. Por eso aprovecharon el estado de alarma para meter leyes ideológicas. Por eso aprovecharon para lanzar un amago de censura, que gracias a Dios y porque reaccionamos muchos periodistas y medios se tuvo que parar. Por eso han utilizado incluso el estado de alarma para alterar el sistema de la seguridad social de los empleados públicos. Y dices que de verdad que no tienes vergüenza, no tienes vergüenza. Y ahora encima nos dan lecciones atacando al Tribunal Constitucional. Quieren demostrar lo demócratas que son atacando a las instituciones, pero no son conscientes del patetismo de sus planteamientos, y sobre todo patetismo y de lo antidemocrático de sus planteamientos. Pero Carlos, no te extrañes. Si estos señores dicen que Cuba no es una dictadura, esto para ellos es un juego de niños directamente. Vamos a... Claro, ha habido un comentario sobre el tema de Cuba, si me lo permites, que por encima de todo el resto, porque que el Partido Socialista se le atraganta la voz en el momento en el que tiene que decir que una dictadura de izquierdas es dictadura, lo sabíamos. Que a Podemos no solamente se le atraganta la voz, sino que sale a defender que lo que él quiere son las dictaduras de izquierdas, también lo sabíamos. Pero hay determinadas personas, me estoy refiriendo a Nadia Calviño, que la gente o la opinión pública considera y dice, no, son distintos, no forman parte de este engranaje sectario y de izquierda radical. Bueno, posiblemente ha tenido la frase más radical y más nauseabunda que yo he escuchado. Porque cuando se le ha pedido, por favor, ¿alguien del gobierno podría llamar dictadura a la dictadura cubana? Ha dicho, no nos tenemos que liar con una cuestión que es puramente terminológica. Y ha dicho, ¿por qué esa discusión no es productiva? O sea, yo es la vez que posiblemente unas declaraciones en los últimos tiempos más nausea me han provocado. Cuando hablamos de salvar vidas y de proteger derechos humanos, una socialista nos habla de productividad. Estos son los que luego llaman a los demás fachas neoliberales. Usted está poniendo y está hablando de productividad, está valorando en términos de productividad salvar vidas. En esto ha acabado el socialismo. Y en esto ha acabado aquellos que se denominan socialistas moderados. Pues de verdad, que no nos vengan los radicales. Bueno, los tenemos, yo creo, el socialismo más radical y casposo de toda Europa. Quiero cambiar de tema, Carlos, y preguntarte por esta noticia que dice que Iván Redondo exigió a Sánchez ser ministro de la presidencia. Y ahí Sánchez fue donde le dijo que este señor ni una más. Verdaderamente, ¿qué ha pasado entre Redondo, Sánchez y Redondo? ¿Por qué se ha roto ese binomio que parecía casi perfecto y que nos traía locos al conjunto de los españoles? Mira, nosotros hicimos ese día en Oquidiario un editorial que se llamaba Sánchez Caníbal. Vamos a ver, el problema que tiene Sánchez es que para Sánchez no importamos nosotros, no importa España, no importa retorcer los principios socialdemócratas, no importa retorcer su propio partido, no importa laminarlo e incluso matarlo. Y espero que lo esté escuchando gente con voto socialista para que sean conscientes de lo que han metido dentro del gallinero. Pero para Sánchez solamente importa una cosa, que es salvar a Sánchez. Sánchez tiene que estar por encima de todo. La realidad de lo que ha ocurrido es el 4M, la realidad de lo que ha ocurrido son las encuestas electorales, la realidad de lo que ha ocurrido es que todas las barbaridades que han hecho, el paseillo torero ese de autoselfie con Biden, la realidad es que cuando te decretan una sentencia en la cual te dicen que has apartado a una persona como Pérez de los Cobos para manosear una instrucción judicial, la realidad es que todo esto que hemos visto, esta misma que llega después, pero que ya sabían ellos por dónde iba, que el Tribunal Constitucional les iba a tumbar por inconstitucional y por ilegal, el estado de alarma, cuando todo eso falla, Pedro Sánchez no asume que haya fallado él y tiene que culpar a los demás. ¿Iván Redondo ha formado parte de la Guardia de Corp y ha impulsado todas estas cuestiones? Por supuesto. ¿Pero las ha impulsado sin conocimiento de Pedro Sánchez? No, las ha impulsado con él. ¿Quién es el responsable final, el jefe de gabinete o el presidente del gobierno? A mí me parece, no sé, maravilloso, lo digo con toda la ironía, que en un momento en el que todo el tenderete se les cae, en vez de convocar elecciones y pedirle a la población, oiga, puesto que sabemos que en estos momentos perderíamos, voten ustedes y díganos realmente si este gobierno está respaldado por la mayoría social en España. En vez de hacer eso, coge y echa al jefe de gabinete, porque el responsable es el jefe de gabinete. Es decir, asumimos que el presidente del gobierno es una entidad, una personalidad absolutamente irresponsable. No tiene responsabilidad por nada de lo que ha ocurrido. ¿El responsable era Iván Redondo? Iván Redondo, claro que responsable, al menos en igualdad con otra persona, con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. O es que alguno votamos en alguna lista, Iván Redondo. Si todo eso es así, si el responsable de que se haya declarado inconstitucional la mayor violación de derechos fundamentales sufrida en España en los últimos años, si esto es así, si ha recibido una sentencia en contra por apartar a un instructor judicial porque no le gustaba como le estaba haciendo, si ha recibido esta serie de varapalos, si hemos tenido la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, si hemos recibido el mayor golpe económico de todos los países industrializados, si hemos decretado unos sistemas de ERTE que no estamos pagando y estamos dejando tirada a la población más vulnerable, si se ha regulado un ingreso mínimo vital y no se está pagando, dejando a gente prácticamente sin recursos totalmente vendida, el que tendrá que dimitir, el que tendrá que irse, será el presidente del gobierno. No es su jefe de gabinete. Esto es una vergüenza. Esto solamente entra en los planteamientos de personas como Pedro Sánchez, gente que no cree en la democracia, cree en la utilización de las reglas de la democracia para retorcerlas y llegar al poder y perpetuarse en él. Lo que ha ocurrido es simplemente que ya a Iván Redondo no le vale y como no le vale, lo quita. Y si encima resulta que le pide más cargos y el Ministerio de Presidencia, además controlar dentro del Ministerio de Presidencia una secretaría de Estado para controlar la asignación de los 140.000 millones de los fondos de rescate europeos, pues ya efectivamente se cansa y dice, fuera, apártate de mi vista, apartado quedas, pero el responsable de todo lo que ha ocurrido se llama Pedro y su apellido a Sánchez. Efectivamente, el responsable de lo que está pasando aquí en España se llama Sátrapa y vive en la Moncloa. Carlos, mañana programón a las 22 horas con unos informes que van a dejar a la audiencia boca abiertos, ¿no? Ahí estaremos explicando todo esto y mucho más. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo. Hasta pronto. Y amigos, pues lógicamente lo ha dicho Carlos Cuesta y es cierto, el problema de esta nación se llama Sánchez, vive en la Moncloa. Y la gente aquí en España, es verdad, que muchas veces tarda en movilizarse, pero poco a poco empieza la movilización. Porque ya son miles y miles de personas las que están movilizándose, es una auténtica revolución silenciosa y la que pretende que el gobierno de Sánchez y Sánchez en concreto sea inhabilitado o condenado por prevaricación. Es una operación que está llevando a este desastre que está haciendo este señor a nuestra querida patria llamada España. La situación es crítica y en la movilización, amigos, pone a las claras que la gente ya no se calla, que la gente está harta. Y si no, escuchen la siguiente noticia. Alerta judicial en Moncloa. Más de 550.000 personas se movilizan para que el Supremo inhabilite a Sánchez. Es una campaña judicial que en pocos días ha recogido ya casi 300.000 firmas. El objetivo es llegar a las 50.000 y su intención es que el Tribunal Supremo inhabilite al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para desempeñar cargo público alguno. Parte de la organización de acteoir.org y estos días, sobre todo tras la salida de la cárcel vía indultos de los presos sediciosos independentistas catalanes, ha experimentado un importante número de apoyos. Los impulsores de esta iniciativa judicial lo argumentan de forma clara y rotunda. Por conservar su puesto, Pedro Sánchez está tomando decisiones y acciones que están hipotecando gravemente el futuro de España. Pueden pasar siglos para poder corregir los efectos de muchas de las decisiones que está tomando. Las concesiones a partidos independentistas, con los que en programas electorales manifestó que nunca pactaría, con el único objetivo de que le sigan apoyando al frente del gobierno, están siendo a todas luces injustas e incluso desaconsejadas por los máximos órganos judiciales. Recuerdan que, además del indulto, se ha cedido al gobierno vasco la gestión del sistema de prisiones con el único objetivo de acercar a Etarras a su hogar y mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Lo mismo hizo con Cataluña y por el mismo motivo con los presos golpistas e inciden en que ahora, además, concede un injusto indulto a quienes nada más salir de la cárcel se reafirman en que volverán a hacer lo que les llevó a ser condenados y encarcelados. Y califican con claridad el tipo penal de este tipo de decisiones del presidente del gobierno. Esta toma de decisiones injustas a sabiendas se llama prevaricación y es motivo suficiente para quien toma la decisión sea inhabilitado para desempeñar sus funciones en un cargo público. Concluye su petición de forma contundente. Consideramos que con estas decisiones está quebrantando y traicionando su juramento constitucional. Por ello, hagamos que el Tribunal Supremo nos oiga y actúe en consecuencia. Y no olvidan solicitar respaldo a la ciudadanía pidiendo que se comparta esta petición entre todos sus contactos. Y es evidente, amigos, lo que dice esta petición. Es de perogrullo. Pedro Sánchez está presuntamente prevaricando. Lo vimos con los indultos. Dio unos indultos ilegales. Se lo dijo el Tribunal Supremo que estos indultos no cumplen los requisitos. Pero, sin embargo, él vendió la dignidad de España para complacer a sus socios golpistas, a la mafia golpista separatista catalana. Y, ¿cómo no?, vendió a todas las víctimas del terrorismo, la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, al ceder las competencias de prisiones al gobierno racista del País Vasco. Esa es la situación que vive en estos momentos España, con un presidente que ha traicionado su mandato constitucional, que tendría que ser juzgado por alta traición. Porque lo que hace Sánchez no es gobernar, es vulnerar todas las leyes día sí, día también. Lo acabamos de ver con el Tribunal Constitucional, con el estado de alarma. Y luego sale la feminazi de la YOP y nos dice, nos cuenta un cuento chino que nos trata como idiotas para decir que es que todos los países de Europa aplicaron el mismo sistema de estado de alarma. No, no lo aplicaron. Era el estado de excepción el que usted tenía que haber aplicado. Y a sabiendas, como dice esta petición, usted hizo el estado de alarma para no tener que enfrentarse al Congreso, para no tener que enfrentarse a la voz del pueblo, para gobernar como un dictadozuelo de tercera, que es lo que es. Por eso esta iniciativa, amigos, súbense todos y pidamos al Tribunal Constitucional que actúe, que haga un acto de patriotismo y que nos libere del mal de una vez por todas, que nos libere de esta miseria, de esta pandemia que tiene nombres y apellidos y se lo vamos a recordar. Se llama Pedro y se apellida Sánchez y vive muy bien en el Palacio de la Moncloa. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque hoy, amigos, hoy vamos a hacer un homenaje a un personaje, entre comillas, siniestro, políticamente hablando, lógicamente. Porque el gobierno de Sánchez, el que ha venido ahora, pues es un caos, ¿no? Pero, claro, yo creo que hay que muchas veces buscar un símbolo para que ustedes se den cuenta de lo que representa el gobierno de Sánchez. Y quiero que pongamos este cartel de Beatriz Jimeno, que es la directora del Instituto de la Mujer. Ahí la tenemos. Le voy a leer lo que dice este personaje que representa al gobierno de Sánchez. Un gobierno enfermo, un gobierno casposo y trasnochado. Dice esta señora que la heterosexualidad es antinatural, que es una herramienta política y social. Atención, lo que dice de los hombres. Los hombres se masturban con nuestros cuerpos, son opresores, violentos y promiscuos. Abogo por la penetración anal de los hombres por mujeres para conseguir la igualdad. Hay que abolir las cárceles. La lactancia materna, dice, este engendro de naturaleza, dice que la lactancia materna oprime a las mujeres. Y por último, dice, ser lesbiana es mejor. Te libera del destino de un novio del yugo de patriarcado. Amigos, ¿ustedes se creen que esto es medianamente normal? ¿Ustedes se creen que yo tengo que estar pagando impuestos para que un engendro político como este se dedique a agredirme violentamente de forma verbal? ¿Es que esto es normal? ¿Es que dicen hay un cambio de gobierno? ¿Es que esto representa a Sánchez? ¿Es la mayor basura ideológica que ahora mismo tenemos en Europa? Este socialismo, este sanchismo, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia, y que un ejemplo lamentable es la Beatriz Jiménez, que cobra un soldazo que nos sacan todos los días hacienda de nuestros bolsillos. Vamos a seguir, después de este homenaje al engendro de la naturaleza, al engendro político, perdón, que es Beatriz Jiménez, y vamos a seguir hablando de caraduras como la señora Irene Montero. Porque empieza ya el juicio, o empieza ya, digamos, la instrucción de su niñera. Estos conmoistas de nuevo cuño viven como quieren, en chalés de lujos y con niñeras que cuestan 50.000 euros, que por cierto, también la pagamos todos nosotros. Y mientras tanto, como vamos a ver ahora mismo, vamos a poner la deuda, vamos a ver la deuda, porque esto es muy importante. Ahí se nos lo ponen los compañeros de relación a ellos tenemos. Ahí miren cómo va aumentando la deuda, la deuda, la deuda, y que nosotros, que pagamos nuestros impuestos, y que todos estos impuestos que pagamos, cada vez seamos más pobres, para que la casta comunista, para que la casta socialista, vivan como reyes, pues yo creo que España necesita una rebelión como la de Cuba. Es decir, basta, sátrapa, no te queremos, no queremos que nos arruines, no queremos niñeras pagadas por todos los españoles, que cada uno se pague su casa, que cada uno se pague sus niñeras, y que cada uno sea solidario con su dinero, no con el de los demás. Escuchen la siguiente noticia. La niñera de Irene Montero trata de exonerarla ante el juez, y se mete en un lío. La investigación del caso niñera, que salpica a Pablo Iglesias e Irene Montero, ha dado el pasado miércoles un salto cualitativo con las declaraciones ante el juez de la principal protagonista de este escándalo. Teresa Arevalo, asesora del Ministerio de Igualdad, reconvertida en asistente personal de la ministra pagada con fondos públicos para ello, ha negado el pasado miércoles ante el juez las acusaciones en su contra y ha precisado que sostener a una niña en brazos unos segundos no implica hacer labores de niñera. en referencia a la investigación que sigue para determinar si Irene Montero le usó cuando era empleada de Podemos como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019. Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que Arevalo, citada en calidad de investigada, también ha negado ante el magistrado que cobrara de la formación morada durante el viaje de campaña a Alicante, que tuvo lugar el 20 de octubre del 2019 y que se investiga en la causa en el marco de un presunto delito de administración desleal. Las mismas fuentes han precisado que la mujer ha explicado al juez que viajó con el resto del equipo de campaña en calidad de candidata, dirigente estatal y jefa del gabinete de la protobocía del partido y ha subrayado que en esos momentos no percibía sueldo por parte de la formación sino del grupo parlamentario Unidas Podemos. En este sentido, Marta Calvo, letra de voz que ejerce la acusación popular en la causa ha asegurado en declaraciones a la prensa que si Arevalo no coboraba del partido sino del grupo parlamentario en lugar de un delito de administración desleal podría ponerse sobre la mesa un presunto delito de malversación de fondos. Ojo, amigos, a lo que estamos viendo porque esta mujer es que esta gente es muy ignorante. Dice que todo, que ella cogió a la niña en los segundos. es curioso, todas las fotos que sale, sale cuidando a la niña. Hay vídeos que sale cuidando a la niña como que era la niñera pero que ella pues que no en todo caso no sería no sería la niñera sería una ayudante que en un momento puntual le echaría una mano a Irene Montero. Pero esto, amigos, tiene caso para adelante. ¿Por qué? Porque esto lo que demuestra es que esta señora miente y si no va a caer por un delito va a caer por otro. Y ya está bien, ya está bien, a ver si caen. Iglesias por el caso Dina que está contra las cuerdas, el juez ya ha dicho que seis meses más va a seguir con la investigación y esta tipa utilizando a una una funcionaria de alto grado como niñera. Es que estos tendrían que terminar en la cárcel. Es que las aberraciones jurídicas, el aprovechamiento de los recursos del Estado para su interés personal es lamentable. Es que esto es lo que nos ha traído esta gente. Nos prometía el oro y el moro y al final nos han dejado el moro. Y esa es la realidad de un gobierno de miseria, de piojos, un gobierno amigos demagogo que nos lleva a un Estado casi de excepción vulnerando día sí y día también las normativas cuando ellos tienen que ser los principales, los que tienen que hacer que la legalidad, que el imperio de la ley triunfe. Pues no, ellos lo destruyen porque no creen en la ley, no creen en la democracia, solo quieren vivir como Dios, solo quieren vivir como son, una casta y toda a costa de todos nosotros y de que cada día haya más pobres. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad y les recuerdo lo que tenemos preparado, tenemos un auténtico bombazo, atención, ante el silencio del Papa, el silencio cómplice del Papa Francisco con lo que está pasando en Cuba y la pregunta que nos hacemos todos, ¿está La Habana chantajeando a Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que esconde los acuerdos secretos entre Pedro Sánchez y La Habana que hace que el gobierno de España ni siquiera se atreva a decir que Cuba es una dictadura? ¡Ojo! Eso es muy importante y lo vamos a ver y también, amigos, vamos a ver si Estados Unidos se lanza. Hay muchas voces que piden, como el alcalde de Miami, que piden una intervención militar para acabar con los sátrapas comunistas. ¿Habrá intervención militar de los Estados Unidos? No la habrá. ¿Es el momento de dar el golpe de mano al comunismo a 62 años de genocidios y asesinos sangrientos? Lo vamos a ver después de la publicidad. Pero antes de eso, permítanme recordarles que estamos colaborando desde aquí, desde el Distrito de Televisión con un proyecto que pretende salvar 7.000 vidas, amigos, con ese proyecto que se llama Protege tu vida EU. ¿Sabías que hay 30.000 muertes en España por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Además, que sí, amigos, no nos tenemos que arrepentir. Llamen ahora, tendrán un 30% de descuento llamando de parte del Mundo al Rojo y recuerden que muchas veces proteger la vida no tiene precio porque mucha gente si te hubiera llamado a tiempo su padre, su madre, su hijo, su hija o un amigo pues seguiría vivo si hubiera tenido un desfibrilador hermano. Nos vamos a publicidad. No se vayan porque va a ser un minuto y volvemos con todas estas bombas informativas. ¡Gracias!